Así es, Rafa. De verdad que sí, es muy interesante el saber cada uno de estos recaudos que debemos de tomar para saber si nuestros teléfonos están siendo expiados. Todo puede ser interceptado, especialmente si tiene mecanismo para hacerlo. La cuestión está en que no es permitido interceptar las comunicaciones. Para saber si tu línea está interceptada, puedes realizar los siguientes pasos. Número uno, si escuchas sonidos de fondo, el sonido de estática u otro sonido de fondo, cuando hablas por el teléfono, es muy probable que el sonido resulte de una interferencia hecha por un interceptor. Si el volumen aumenta en repetidas ocasiones por minuto, tu teléfono podría estar siendo intervenido. El paso número dos, realiza una llamada cerca de un radio o un televisor. Si en realidad crees que hay un interceptor en tu teléfono, úsalo muy cerca de un radio o un televisor, cuando esté hablando por teléfono. Si no escuchas nada de interferencia, puede tratar con otros dispositivos electrónicos. Paso número tres, escucha tu teléfono cuando no lo uses. Sí, así como escuchó cuando no lo esté utilizando. El teléfono debe de estar en silencio. Es posible que tenga un programa o un microchip colocado. Si oyes un sonido de pito, chillido u otro sonido, aún sin hacer llamada, trata de observar si escuchas un sonido de interferencia que vibre. Paso número cuatro, observa las temperaturas de la batería. Si notas que la batería de tu teléfono celular se calienta con mucha frecuencia, cuidado, cuando no lo utilizas y no sabes por qué, puede ser que te hayan instalado un programita de esos inteligentes que se ejecuta sin tu verlo. Y el paso número cinco, si tu teléfono se descarga con frecuencia, si la batería se descarga sin razón alguna y tienes que cargar tu teléfono sobre el doble de lo normal, es casi seguro que tenga un software de interrupción que está corriendo detrás del sistema y consumiendo toda la batería y eso puede descargar completamente el teléfono. Aquí tenemos algunas aplicaciones que queremos enseñarle, por ejemplo, Battery Doctor, que es una de las aplicaciones muy interesantes que usted puede ver y puede tener para que usted la pueda descargar. Ahí la puede tener en la página web charlesmilander.com y puede descargar esa aplicación que es totalmente gratis. Y cuando entra a la página charlesmilander, le explica blog, apps, entra de inmediato y descarga esa aplicación que vemos ahí en pantalla y le dice si su teléfono está funcionando bien o si está funcionando mal. La próxima semana tendremos los cinco otros puntos y le diremos cómo tomar medida para usted saber si su teléfono está siendo espiado. Volvemos contigo, Rafa, a los estudios.